Muy bien, señor. Agradecemos a Edi Jara, presidente de Petropark, quien está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, presidente? Muy buen día para Monumental. Muy buenos días, Santiago, a todos tus colegas y a la audiencia. Bueno, presidente, iniciar primero por este tema del gas. ¿Qué preocupante me parece, más allá de hablar del abastecimiento, que es un tema que queremos hablar? ¿Qué reporte tenés? Porque ayer incluso hablaban de un peligro que se podía dar respecto a una eventual fuga o algún incidente con relación al propano. Entonces, quiero preguntarte qué reporte técnico tienen sobre esto y qué tan posible es que se dé en qué tiempo esa situación. Sí, tenemos reporte que, por lo menos los camiones que son nuestros, Santiago, que son seis, que tienen aproximadamente 132 toneladas, están en buen estado aún, pero como lo que están conteniendo estos camiones es un producto que se considera peligroso, normalmente cuando este tipo de camiones, ya sea GLP o incluso con otro tipo de combustibles, en cualquier recinto habanero, esto es de trámite rápido, justamente por la característica del producto. O sea, no tiene que dar mucho tiempo, o sea, no es lo mismo que cualquier otro producto que puede estar estacionado que no le puede causar ningún riesgo a nadie. Entonces, normalmente este tipo de producto en recinto habanero es de salida rápida, por el tipo de peligrosidad. Digamos que el reporte que estoy teniendo de los proveedores, el proveedor de este producto nuestro, proveedor de flecha terrestre, es que, bueno, los equipos que tienen, el tipo de vehículo que tienen, de alguna manera nos genera un poco de tranquilidad. Sin embargo, como no sabemos cuándo van a terminar de liberar esto, porque tampoco tenemos una certeza sobre el motivo por el cual, o sea, el motivo que nos están expresando, ¿verdad? No es claro. Supuestamente hay, están cambiando las informaciones que nos han llegado, que le van llegando a los propios choferes y a la empresa que es nuestra proveedora, sobre el motivo de la retención. Primero hablan de, no, que faltaba una autorización de la Cancillería, después hablan ya ahora de energía, después también hablan de, digamos, de lo que sería la AFIP, o sea, están dando muchas vueltas sobre el tema, pero concretamente no puede ser un producto que quede indefinidamente en un lugar ahí, ¿verdad? Y más allá de lo que también están pasando los choferes, que también estoy escuchando, que están, que están un poco, este, nada confortable en ese lugar. Ahora, también nos genera mucha inconfortabilidad el hecho de que hoy Argentina está, estaba haciendo un punto importante de suministro para el país, no solo para Petropark. Petropark tiene 10% de share nomadas, o sea, de participación del mercado. Sí. El 90% lo tienen otras empresas. Entonces, Argentina estaba haciendo un punto importante. Si bien hoy estamos viendo otras alternativas, este tema de la indefinición es algo que nos incomoda muchísimo. Y, presidente, lo primero, decís que tienen una cierta tranquilidad, porque todavía, a pesar de que son productos peligrosos, no estarían en una zona de riesgo, digamos. Pero, ¿cuánto tiempo, eventualmente, podría ser un tiempo prudente para decir acá no hay peligro respecto a eventuales inconvenientes o incidentes con el producto? Si los vehículos tienen un mantenimiento adecuado, yo creo que todavía podemos decir que estamos en una etapa donde no se apeligra, digamos, ni el producto ni la vida de nadie. Pero yo no quisiera darte una fecha o un plazo que pueda representar a los que me están escuchando. Como, bueno, a partir de esta fecha, esto es más o menos. Lo que es lo importante es que la gente que hoy está reteniendo eso entienda que esto es un producto peligroso. Aunque las instalaciones, los equipamientos que cuentan los camiones son, digamos, tranquilizadores o garantizan el tránsito y, digamos, el manipuleo de ese producto, no es menos cierto que cualquier otro elemento, por ejemplo, el excesivo calor o de repente gente que no tiene nada que ver con el vehículo pueda pasar cerca y pueda estar haciendo, no sé, algo que pueda generar que suba la presión de esos vehículos. O sea, hay muchos elementos que nosotros no manejamos al estar en un lugar que no tiene que estar ese producto. Ese es el tema. El producto es una planta donde se maneja bien, el producto es adecuadamente, de manera segura, se transita en un vehículo seguro y se llega a destino también en un lugar seguro. Pero hoy está en un lugar que no es natural. Entonces cualquier cosa, no es un tema de tiempo, no es más, Santiago. Es un tema de que hoy está expuesto a miles de factores de gente y de cosas que pueden hacer que este producto peligroso realmente genere una preocupación. Totalmente. Lo otro, respecto al motivo, dijiste una autorización de Cancillería, fue lo que dijeron primero, después hablaron de un problema de energía, entiendo que es el conflicto Paraguay-Argentina, después hablaron de un tema de AFIP, pero de fondo, Edi, yo no sé si vos llegaste a hablar con el presidente de la República en ejercicio o con alguna otra autoridad de Cancillería, con alguien que pueda dar la explicación no edulcorada. Porque al final lo que parece es una especie de vendetta por parte de Argentina luego de la decisión tomada con relación al caso Yacineta. Y de ser así, es una especie de peaje absolutamente ilegal, una especie de barricada que le ponen, lo cual hace peligrosa la relación con Argentina para cualquier otro tipo de operación. Yo no sé cuál es el trasfondo que ustedes leen más allá de lo edulcorado, presidente. Mira, Santiago, con respecto a preguntas que hablé, sí, yo hablé con el presidente de la República, me llamó desde Estados Unidos, para ver cómo estaba la situación, que le cuente yo el estatus, sobre todo el producto que es nuestro, y me pidió que rápidamente gestione alternativas de provisión. O sea, no hablamos del motivo, Santiago, eso le quiero decir claramente. No me quiero referir mucho, yo creo que todos estamos teniendo la misma conjetura, ¿sí? Pero si yo te hablo de esto ya va a ser un tema personal. No he recibido información oficial con respecto a la postura no edulcorada, como decís vos. Pero sí, lo que a mí me diría muy directamente es que rápidamente busque alternativas de provisionamiento del producto. ¿Y cuáles son esas alternativas que ya buscaste, Edi? Bueno, en este momento ya tenemos conversaciones avanzadas con Bolivia, específicamente con la estatal ITFB, que lastimosamente no van a poder darnos un nivel tranquilizador del volumen total mes que tiene el mercado. El mercado consume entre 7.000 y 8.000 toneladas mes. Yo cuando estoy hablando con ellos ya no estoy hablando con Petropag, le estoy pidiendo ya un producto mucho mayor como para que yo pueda también darle opciones al sector privado. ¿Y ellos no van a poder abastecer? ¿Cuánto de esto van a poder abastecer? Claro, lo que pasa es que ellos no eran luego los abastecedores naturales, era Argentina en este momento. Entonces, en este momento ellos tienen también su mercado interno y tienen también programado mantenimiento de refinería, según lo que nos están comentando. Entonces, mira, yo te pediría si me das, no sé, 24 horas más, después hablamos. Estamos negociando el volumen. O sea, ellos nos ofrecieron ya un número que es más allá de lo que consume Petropag, por ende, nosotros vamos a poder ofrecer, digamos, un poco adicional al sector privado para que el mercado de Paraguay no se quede abastecido, pero le estamos pidiendo más aún. Ellos ya nos ofrecieron algo y yo estoy pidiendo más y me están confirmando que me van a responder esta mañana mismo. Y otra opción, para terminar, otra opción, hoy nos estamos rumbiendo con gente que también nos va a viabilizar opciones de provisionamiento de Brasil, de refinería de Brasil. Y esa opción de Bolivia, en principio, ¿cuánto es lo que ellos ofrecen? ¿En volumen? Sí. En volumen, bueno, estamos hablando de un 33% más o menos de lo que consume el país. Ok. Eso es lo que más o menos. Eso va a tener, Eddy, un impacto en el precio. ¿Nos sale más caro comprar de Bolivia, transportar hasta acá? ¿Va a tener un impacto en el precio, inefectiblemente? Eso también se están negociando un día. No está cerrado. Yo creo, ellos están conscientes y aquí también hay que decirlo, ¿verdad? El presidente de la República de Bolivia, conocido de nuestro presidente de la República, fueron ministros de Hacienda en la misma época, se conocen de aquella época, y entiendo que también ya se ha hablado con él. Ellos saben que hay un problema energético causado por esta situación. O sea, en realidad, un potencial problema energético. Lo que nosotros estamos tratando, hoy no hay desabastecimiento. Hoy nosotros estamos hasta finales de octubre con productos. Sí. Entendemos que hablamos también con los líderes. O sea, el mercado está garantizado, el subprovisionamiento con stock en Paraguay hasta finales de octubre. Pero estamos tranquilos con eso. Pero como es un potencial problema, necesitamos resolver ahora. Y el precio todavía no está resuelto, Santiago. Estamos viendo, ellos también entienden. O sea, que no sé. Lo bueno que ellos entienden es que no se pueden aprovechar de nosotros por esta situación, en cuanto a precios. Eso es lo que también lo hablamos. Eso que decís, que Peña y el presidente de Bolivia se conocen y que hablaron. Y quiero nomás traducirlo. ¿El propio presidente Peña conversó con su par de Bolivia para tratar de resolver este inconveniente, Edi? Ellos constantemente hablan, ya hubo una conversación anterior a este tema, incluso para generar una reunión entre Petropa y PSD, que se dio hace un par de semanas. Yo me fui a hablar con el presidente de PSD antes de que se oiga este problema. Y sobre todo, hay varios productos que a ellos les conviene comprar y a su vez ellos nos están ofreciendo productos que por ahí son precios mejores de lo que nosotros estamos comprando. Y ahí surgió el tema GLP como posibilidad de ellos mismos. Entonces, existe ese diálogo constante entre los presidentes de la República Hermana y también a nivel de empresas estatales. Ok, Edi, para abrir la conversación, Estela, Juanca, quieren hacerte consultas también. Quiero precisar esto. En principio, si estábamos comprando a Argentina y no de Bolivia, probablemente era porque todavía no estaba pulida la conversación respecto a gas licuado de petróleo para que el precio sea más conveniente. Pero hoy, si no se da esa modificación, esa charla, en principio, ¿nos sale más caro comprar gas licuado de petróleo de Bolivia que de Argentina? Podría ser esa una alternativa, Santiago. Podría ser esa una alternativa. Pero no está todavía cerrado ese ítem. Correcto. Ahora mismo lo que necesitamos cerrar es el volumen para ir después. O sea, para que se entienda y que los que nos están escuchando, Santiago, para que se diga otra pregunta, no queremos empezar a presionar sobre el precio cuando el producto es lo que nos interesa. Es un poco de la lógica. ¿Y ustedes, de este 33% que ellos ofrecen, ¿cuánto por lo menos es un volumen tranquilizador? ¿Qué porcentaje? No tengo yo el dato exacto de cuánto tiene todo el mercado. Sé que los más importantes jugadores, los que están, los que lideran el mercado en cuanto a participación en venta, están igual que nosotros hasta finales de octubre. Entonces, creemos que si tenemos por lo menos un 50%, más de esto que tengan otros jugadores, que no tengo esa información aquí en el mercado, yo creo que fácilmente se llega con eso a noviembre. Y ahí entiendo que resolvería también otras situaciones. Bolivia ya podría darnos más. Porque el problema puntual es ahora porque ellos están también con mantenimiento de refinería. O sea, ellos también podrían darnos más. También entendemos que se resolvería toda Argentina para ese momento. Pero yo veo, digamos, bien todo lo que estamos haciendo y todo lo que... Hoy estamos discutiendo más allá de lo que ellos nos dicen que pueden. Estamos tratando de que ellos desacusten un poco los cinturones y pues pateen su mantenimiento. Le estamos pidiendo eso. Que por favor, pateen su mantenimiento para más adelante y puedan producir el que nosotros necesitamos. Ya. Estela. Sí, dos cosas, presidente. Bueno, Bolivia tiene una crisis del gas. El propio presidente Luis Arce anunció que su país va a dejar de exportar a Argentina y Brasil en el 2024. O sea, Bolivia dejó de ser, dice, una potencia gasífera. Bueno, las razones son varias, pero también no es que Bolivia hoy es una fuente inagotable. Por un lado, eso es como una... Para ponerle contexto nomás a de por qué Bolivia quizás no responde tan rápido a, bueno, le vamos a dar a ustedes rápidamente. Por otro lado, presidente, estamos viendo, o sea, no tenemos claridad con respecto a qué es lo que exige Argentina a los camioneros. Y le pregunto a usted, que usted habló con el presidente Peña, pero hay alguien de la Cancillería o de Petro Parque que se fue a la frontera a verificar con la oficina aduanera argentina. ¿Qué es lo que piden en materia de documentación para justificar esta retención? Como usted comentaba, Estela, nosotros, la averiguación de... Yo tengo una nota formal de nuestro proveedor, que es lo que nos representan y nos preocupan hasta ahí. Por eso, el proveedor de Petro tiene mucha experiencia en estos trámites aduaneros. La información oficial que yo tengo por nota es que fue una retención a pedido de Cancillería argentina. Eso, eso, así nada más. O sea, no hay mucha información. ¿Podemos acceder a esa nota, presidente? Sí, claro que sí. Es una nota de nuestro proveedor de Petro que nosotros solicitamos para saber, o sea, por lo menos que no quede solamente en dicho. Ahora, ahora, esa carta, esa nota que usted tiene, presidente, ya nos traslada al terreno político. Es decir, ¿no? Es un problema aduanero, es un problema político. De eso hablaron con el presidente, ¿qué les dijo el canciller? Yo sé que me estás preguntando, pero... Fíjate, la nota dice que es lo que le dicen los funcionarios, la aduana. Para aclarar nomás, está en la nota lo que ellos están recibiendo de manera verbal. No hay nada escrito de ellos. Esta nota es de nuestro proveedor de FLEPE, que nos indican que verbalmente le están indicando. No hay nada formal. No hay nada formal. De ningún funcionario y de ninguna oficina argentina. Claro, y en ese sentido, en ese sentido, ¿qué está haciendo la cancillería? ¿Qué información tiene usted de qué es lo que está haciendo la cancillería? Así ya, este es un terreno político. Sí, entiendo yo que están trabajando en este tema, están tratando de resolver con la información que tengo. No solamente fue un tema de la estatal. La propia Cámara de Gas comunicó con el propio canciller, ya cuando ocurrió esto, cuando se retuvieron los primeros camiones, y desde ese momento están trabajando incansablemente para tratar de resolver, ¿verdad? Porque este no es un tema solamente, como hablábamos al comienzo con Santiago, este no es ni siquiera... O sea, hoy se convierte en un tema de riesgo, de riesgo, este... el manejo de un producto peligroso, ya es incluso más allá del aprovisionamiento del mercado. Eso es obviamente el segundo punto, ¿verdad? Claro, que debería preocuparle a los argentinos porque finalmente están en su territorio. Así mismo. Jara, ¿a quién paga los platos rotos en esto? ¿A quién asume los sobrecostos de una retención así? Sí, cada empresa, lastinosamente, ¿verdad? Cada dueña de cada producto, lastinosamente. Ellos, cuando le vas a poder restructurar esto a, digamos, a esta gente, a la que está cocinando la retención, lastinosamente. ¿La transportista, decías? Los fresteros no tienen la culpa, ellos no van a tener que pasar el... el tener que poder mantenerle a sus funcionarios ahí, y todo lo que representa el costo de oportunidad de tener los camiones parados. Ajá, bueno. Ahora, ¿se avizora una situación similar con los combustibles líquidos? ¿Hola? Sí, que si se avizora una situación similar con nafta, con gasoil. Eddie, ¿estás escuchando? No, vamos a tratar de recuperar para cerrar la charla con él. Muy claro respecto a que el presidente le dijo, vamos a la alternativa ya de manera directa. O sea, ya ven como que el problema con Argentina va a ser un problema de inestabilidad. Al menos hasta noviembre. Exacto. Entonces, en Argentina, o con Argentina, ya no podés tener una charla confiable. No podés depender de Argentina hoy en día por cómo está el conflicto con Argentina. Entonces, lo que le dice Peña es busquemos directamente otra alternativa. Esta nuevamente, Dijara, le hacías una pregunta, Juanca. Sí, presidente, ¿se avizora una situación similar con la importación de combustibles líquidos, nafta, gasoil? Hola, presidente. Hola. Sí, ahí, ahí. ¿Nos escucha ahora? Sí, yo te escucho. Ahora sí. Entendí que me hablabas de otros productos, ¿verdad? Sí, se avizora una situación similar con los combustibles. Sí. No, difícilmente ocurra con otros productos. ¿Escuchas, verdad? Sí, sí. Difícilmente porque, digamos, los demás productos están llegando por barcaza. Y ustedes ya saben cuál es el inconveniente por esa vía. Eso está viniendo por vía fluvial. Sí, ahí están, las pretensiones ya eran anteriores a esto. Y, bueno, hay un costo que se está pagando. Nosotros en particular, como Petropal, no tuvimos todavía esa situación en ninguna de nuestras barcazas. Pero entiendo que ese tema no está, digamos, no a peligro porque ya está teniendo su propia problemática por el lado del pedazo de la hidrovía. Ahora, mirando un poco en la región, presidente, Bolivia, ya nos acaba de exponer, lo de la Argentina es conocido. ¿Uruguay es factible como proveedor o no de GLP? Uruguay también importa. Por supuesto. O sea, en una situación extrema donde el Paraguay necesita provisionamiento a cualquier precio, sí, Uruguay es una alternativa. Pero Uruguay es caro, es muy caro. Ellos también importan. O sea, ellos no van a traspasar un costo caro con márgenes. Creería que es una de las últimas alternativas. Pero Bolivia creo que no va a resolver el tema hasta que esto se resuelva. Acá me preguntan por Gavino Mendoza. Y de hecho estabas mirando algunas publicaciones que hablan del gas natural paraguayo que sigue esperando. Y yo no sé qué tan probable y qué potencial tiene eventualmente eso en materia de producción, presidente. No, eso es, en el caso de, digamos, que tengamos un gas natural productivo comercial, van a ser años para que eso, digamos, se pueda convertir a... Y, o sea, ahí tenemos la alternativa, o de tener que cambiar la materia energética y dejar de consumir gas licuado de petróleo y cambiar todo el tema de cocina, o sea, el gas de cocina a gas natural. Eso puede llevar muchísimos años. O ver si ese gas en un momento puede convertirse y puede ser traído hasta acá. Pero eso estamos hablando de muchos años. Estamos hablando de muchos años. Y con respecto, me quedo pendiente nomás una pregunta de Macías Tela sobre el tema de los problemas que comentaba la misma Bolivia, o sea, el presidente de Bolivia. Nosotros, el gas licuado de petróleo tiene otros orígenes, no es solamente, no es el gas natural nada más. Y nosotros tenemos que el gas natural para el mercado argentino y brasilero, y ellos ya están alzando la mano sobre este tipo de problemas por el gran consumo que eso representa. El volumen que nosotros compramos Tela, el volumen que compramos acá en Paraguay, es residual. Es ínfimo. Es ínfimo a todo lo que eso representa. Eddie, por último, 100 días nos dijiste aquí en Monumental, era el tiempo que ustedes podían sostener el precio de los combustibles con la baja que han establecido. Los emblemas privados aguantaron semana y media o incluso menos en algunos casos, y tuvieron que remarcar sus precios porque dicen ellos, para nosotros es insostenible y vamos a asumir que esto genera un impacto en el mercado. ¿Ustedes hoy se mantienen en que estos precios van a ir hasta los 100 primeros días de gobierno de Santiago Peña, o podría reajustarse con un aumento antes de ese tiempo? Bueno, dos temas, dos observaciones con respecto a lo que me preguntan. Primero, a lo que habíamos dicho de poder sostener los 100 días, ahí estábamos hablando de una premisa donde nosotros manteníamos el volumen que se vio en que seó a partir del anuncio de la baja, y a pesar de que todo el mercado competidor nuestro, digamos, pegó a ese precio, o sea, todos bajaron en las siguientes 48 horas, todos bajaron, teníamos todos los mismos precios, sin embargo, ¿qué ocurrió con Petropar? Ocurrió que duplicó sus ventas. A pesar de tener todos los mismos precios, duplicó sus ventas. Y en un escenario, con la premisa de que todos íbamos a mantener esos precios, y nosotros decíamos que teníamos volumen para 100 días y más incluso. Pero, ¿qué ocurrió? Ocurrió que, como decís bien vos, ellos empezaron a subir, hoy estamos más o menos 800 baranillas de diferencia entre la mayoría de ellos y nosotros, y eso hizo que nuestro volumen vaya mucho más allá del 100% de aumento. O sea, nuestro volumen creció, a pesar de eso, nosotros estamos cuidando de que el producto que están cuidando nuestros operadores vaya a estaciones de servicio, de manera que los consumidores, digamos, los automovilistas o conductores de plataforma, etc., sean los beneficiados, y no que nuestro producto salga a través de un operador y vaya y termine inadecuadamente en otro emblema, ¿sí? Que estamos encontrando algunos casos y es que lo estamos sancionando. Pero este tipo de cosas que estoy comentando hace que se reduzca esos 100 días, Santiago. Se reduzca. Hoy tenemos, hoy te digo, en este momento, acabo de mirar esta mañana la situación, el stock que tenemos, que nos permite mantener el precio, hoy te puedo decir es hasta el 20 de octubre, aproximadamente, hasta el 20 de octubre. O sea, con este volumen de venta y con este escenario, en lugar de los 100 días que se planteaban originalmente, y que me decías, inclusive podríamos bajar el precio en esos 100 días, volver a bajar el precio, con este escenario, lo que decís es, hasta el 20 de octubre estos precios están garantizados y eventualmente podríamos tener un aumento de combustible, Edi. Eventualmente. Y ahí es el segundo tema que yo te iba a comentar. Nosotros hoy estamos, pero, 100% evocados en tratar de conseguir lotes, específicamente que vengan de puertos de Europa o de Medio Oriente, nos están ofreciendo, nosotros estamos recibiendo ofrecimientos, eso quiero comentar. Nosotros estamos teniendo varios ofrecimientos de lotes que realmente nos permitirían mantener y hasta incluso poder bajar un poco. Pero ahí hay dos cosas que quiero comentar rápidamente, si me permiten. Uno, es que a nosotros ya no nos interesa, así como está el mercado y la diferencia de precios, solamente traer lotes para Petropark, sino nosotros estamos mirando la posibilidad de traer lotes para poder ofrecer al mercado, ofrecer a la competencia para que ellos también puedan bajar. Ese es el tema uno. Y el tema dos, ¿por qué no estamos cerrando todavía esos lotes que nos ofrecen? Porque, en general, nos piden garantías, nos piden cosas que... Petropark no está habituado a eso. Petropark paga el producto después de recibir. Entonces estamos en esa discusión. Pero yo particularmente no descanso hasta poder obtener esto. Y con ese escenario, Eddy, el 20 de octubre, ¿qué reajustes se tendría que dar objetivamente mirando? No, de vuelta, si yo te digo algo, Santiago, o vas a colocar ese número, y prefiero darte esta información en una semana donde yo debería tener más claro si vamos a tener este lote que estamos tratando de traer, como te digo, Medio Oriente o Europa. Pero si fuera así, sin dar número, sí vamos a tener que subir un número importante que es retornar a los niveles que estaban antes de la baja probablemente.